Aturdido O la ingrata que se fue, desde siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice, ya está bueno el edicor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda, mucho más tu corazón Una noche como un loco, mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo, que su boca destrozó Y la sangre quebrotada, confundióse con el vino Y en la cantina este grito, a todos estremeció No te apures compañero, si me destrozo la boca No te apures que es que quiero, con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso, traicionero que me dio Mozo Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destrozo Esta fiebre de obsesión Mozo Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor El veneno de su amor Yo Gracias por ver el video.